Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video les voy a mostrar cómo hacer una figura en jabón, así como esta o la que quieran, aunque no tengan grandes habilidades manuales o artísticas y no sepan tallar el jabón o no sepan tallar nada, no importa, no las necesitan. Yo soy RafaGuit2013 y espero disfruten el video. ¡Corre video! Bueno, vamos a necesitar una cuchara de metal o una olla pequeña. Una olla más grande que la cuchara o la olla anterior. Una barra de jabón, de cualquier tipo de jabón, no importa si es jabón de baño o de ropa. Moldes para hacer chocolate, de esos que utilizan para hacer chocolate. Agua. Y una estufa. Colocamos la olla en la estufa y le prendemos fuego. La colocamos a fuego alto. Le colocamos el agua. Y esperamos a que el agua hierva. Un momento. Con el agua hierva, así como esta, vamos a cortar el jabón en pedacitos pequeños. Entre más pequeños sean los pedacitos, más rápido se van a fundir. Me corté mucho. Pero pues tampoco es tan necesario que sean tan pequeños. Bueno, colocamos al baño de María la olla pequeña o la cuchara de metal grande. Y le vamos colocando uno por uno los pedacitos de jabón que acabamos de picar. Como pueden ver, aquí eche uno y ya se empieza a derretir. De a poquitos, pero se va derritiendo. Para que se derrita más rápido, pues lo movemos un poquito, lo revolvemos un poquito con la cuchara o algo así. Como pueden ver, pues ya se empieza a derretir. Ya se empieza a notar un poquito más que se está derritiendo. La seguimos moviendo, lo seguimos calentando de a poquitos. La seguimos moviendo, lo seguimos calentando de a poquitos. Cuando tengamos derretido nuestro primer trozo de jabón, le agregamos más pedacitos de jabón, uno por uno. Y lo seguimos pues mezclando, lo seguimos moviendo, lo seguimos calentando. Hasta que se derritan completamente. Y luego eso seguimos agregando y agregando y así sucesivamente. Hasta que tengamos la cantidad que necesitamos. Nos podemos ayudar con un trabo para no quemarnos la mano. Una vez que hayamos derretido todo el jabón que necesitemos, vamos a vertirlo en los moldes. Ayudándonos con una cuchara o lo que sea, ya que el jabón derretido es un poco viscoso. Lo vertimos todo en el molde que queramos, de la forma que queramos. Yo elegí pues una forma de carrito, no sé. O pues algo que parecía un carrito. Tienen que hacerlo rápido porque el jabón se desfría muy rápido también. Y cuando se enfría se endurece otra vez. Con la misma cuchara le pasamos por encima de tal manera que quede un poco plano. Y pues después de eso lo dejamos enfriar. Y una vez que se enfríe, ya cuando haya cambiado totalmente de color, lo sacamos con cuidado del molde. Esa es la parte más difícil de todas. Y luego con un cuchillo le quitamos las rebabas que hayan quedado alrededor, que hayan quedado en la base. Y ya, eso es todo amigos. Una vez que le hayan quitado las rebabas pues ya está listo. No necesitan más. Bueno, espero hayan disfrutado de este tutorial. Ojalá les haya servido para algo. Ojalá les haya gustado. Si te gustó el video, dale me gusta. Si quieres ver más videos interesantes, suscríbete y visita mi canal. Voy a estar subiendo videos nuevos a cada rato de muchísimas cosas interesantes. Gracias por ponerme atención y que estés bien.